Música Para mí es muy importante la amiga nueva Para mí una de las personas más importantes es una de las mis amigas que se llama Andrea y es como pitar muy importante en lo de ella El mejor serpano Para mí es muy importante la mi hija pequeña o igual que la gran Para mí es muy importante la mi hermana de Julia porque está acollida pero yo la tengo como si estuviese una hermana para mí para mí es muy especial mi padre que he fallecido hace dos años porque me enseñó nos dimos cuenta que era un pilar muy importante en la familia y y a posteriori ves que te enseñan muchas cosas y ahora que eres padre te das cuenta de todo lo que aprendiste sin saber y a posteriori a veces es una mica risca porque no le gusta que le haya tantos ni nada pero a veces es muy cariñosa y muy jovenera y me encanta jugar con ella bueno que yo o sea todo esto no pero que la estimo y digo muchas personas y 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